Próximamente 5 a 8 minutos, despediremos de la pista 1-3 derecha a las costadas sur del aeropuerto El Dorado Miraremos por la derecha, sobrevolaremos el sur de Bogotá, sobre Soacha De Soacha volaremos hacia Ampalema De Ampalema hacia San Félix, cruzaremos Cordillera e iniciaremos defensa de la proximación del aeropuerto La Nubia Ascenderemos hoy 18.000 pies, volaremos a una velocidad promedio de 480 minutos por hora El tiempo en ruta en general es bueno, hay un poco de novosidad, ocasionará un poco de tonelencia incómoda Seguramente durante nuestro descenso, poco incómoda lo que les decía, pero no afecta para nada la seguridad de este vuelo Y estamos estimando aterrizar en el aeropuerto La Nubia, 26 minutos posterior a nuestro despedir Por su atención y por volar con avianca, gracias, disfruten este vuelo ¡Gracias!